Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir a Francisco Álvarez, Pancho, porque son muchos, Francisco Álvarez que son hermanos, tíos, primos, sobrinos y abogados todos. Entonces este es Pancho, el más conocido de todos los Álvarez. Entonces, vamos a entrar inmediatamente en materia. En estos días florece la impunidad, los tres brazos, los tucanos y ahora Odebrecht. Este, tu parecer sobre estas conclusiones de estos casos de corrupción, que no hay duda de que sucedieron, no hay duda de que se cometieron, pero hay un manto de impunidad. Bueno, sí, hay que señalar que, en primer lugar, buenos días, Uchindira y a los amigos de Amiga Televidente. Uno se siente, como diríamos en el barrio, agolpeado con esta situación, porque los casos de corrupción están ahí. Participación Ciudadana ha venido haciendo unos trabajos, levantando, ¿qué ha ocurrido con los casos de corrupción en los últimos 30 años? Y tiene dos publicaciones, una que habla de 20 años de impunidad y otra que recoge 10 años también de impunidad, en los casos de corrupción administrativa, que reflejan claramente que no hemos sido capaces de sancionar la corrupción administrativa, que la impunidad ha prevalecido siempre, y obviamente eso genera más corrupción, porque si hay impunidad, todo el mundo dice, bueno, pues yo puedo robar y no me pasa nada, o si me pasa algo, no es algo tan malo que me impida disfrutar de lo que yo he robado, ¿no? Exacto. Y la realidad es que cuando uno examina esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, uno piensa inmediatamente, o pienso yo, falló el sistema, porque hay un sistema de justicia que la integran no solamente los jueces, sino también los fiscales, y no solamente fiscales y jueces, incluyéndonos a nosotros los abogados, y ese sistema de justicia debe funcionar de manera tal y con tal eficiencia que permita sancionar a los responsables de los casos de corrupción, y lo que se ha demostrado con esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia, no importa quién falló, no importa quién erró, la realidad es que el sistema no pudo sancionar estos casos de corrupción. O no quiso. Y ahora que tú hablas de que no quiso, viene el tema que es importante, porque se envía una señal a todo el sistema de que los casos de corrupción no van a prosperar. Justo ahora cuando tenemos cuatro casos que son emblemáticos ya, que están en curso en los tribunales, y es importante señalar que esos cuatro casos que son calamar, coral, medusa, antipulpo, no tienen el déficit probatorio que tenía Odebrecht. Ah, porque ahora que usted menciona eso, Pancho, algo que se refería y que incluso lo cita el tribunal es que la acusación carecía de un elemento fundamental para sustentar las condenas. Y a eso me retrotraigo a lo que dijo en su momento la actual procuradora Miriam Germán Brito cuando mencionaba y alertaba sobre esa falta de elementos que tenía el expediente de Odebrecht. Ahí Miriam Germán vuelve a tener razón. Sí. Porque ella advirtió de ese déficit probatorio tan temprano como en el 2017, con la medida de coerción. Cuando el procurador Jan Aláez Rodríguez presentó el expediente. Para fines de medida de coerción. Y ella le dijo, usted sabe que con ese expediente no habrá condena. Y explicó que lo que pretendía era hacer un llamado de atención para que ese déficit se corrigiera. Claro. ¿Qué ocurrió? Bueno, que a pesar de que se suscribió un contrato con Odebrecht donde se reconocía la existencia de sobornos Odebrecht admitía que había sobornado por 92 millones de dólares inclusive se comprometió a pagar el duplo de esa suma al Estado Dominicano y a pesar de esa situación pues no se pudo cumplir con ese contrato ¿Tú sabes lo que decía ese contrato con Odebrecht? Que Odebrecht iba a colaborar para identificar a los responsables, a los funcionarios públicos responsables que finalmente no terminaron siendo identificados. Por una cosa muy particular y que llama mucho la atención mientras tanto recibe ese cafecito que te traen ahí que es la siguiente particularidad. Odebrecht, ¿por qué confiesa los sobornos? Bueno, ahorita lo dijimos. ¿Por qué Estados Unidos, el Departamento de Justicia, investigó, descubrió y para ello poder seguir haciendo obra en Estados Unidos tenían que confesar y atenerse a las consecuencias judiciales en Estados Unidos y en todos los países donde sobornaron que fueron muchos ahora? Ahora, ahorita lo dije, pero lo voy a repetir para los que han sintonizado ahora. El Ministerio Público de Perú le pidió a la Odebrecht que le dijera a quién le habían pagado los sobornos y se lo dijeron. El Ministerio Público de Colombia le preguntó a quién le dieron los sobornos y se lo dijeron. Y en esos países la justicia actuó. Aquí, a pesar del acuerdo, no quisieron preguntarle a quién había sobornado. Obviamente, se trataba de que esas obras, todo el sistema de corrupción para robarle miles de millones de pesos al Estado Dominicano, fue que funcionarios del Poder Ejecutivo, que son los ministros que planifican obras y todas esas cosas, eso fueron una parte y la otra los legisladores, senadores y diputados. Entonces, no le quisieron preguntar, lo que prefirió la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez fue reburujar a unos cuantos del PLD con otros de otros gobiernos, ¿verdad? Y hacer un show, pero sin pruebas y sin preguntar a quién fue el que le pagaron los sobornos. Y ahora eso se cae. Es imposible, supongo, comenzar eso de nuevo, ¿no? Ese caso quedó cerrado. Cerrado, ya no hay más nada que hacer con respecto a los hechos que están allí, a los imputados que fueron beneficiados con la absolución. A mí me preocupa un poco el lenguaje que se utiliza en esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Y voy a explicar por qué. Porque en dos puntos de la sentencia dice, habla de la inexistencia del crimen de soborno. Oigan bien la palabra, inexistencia del crimen de soborno. Confesado por el sobornador. Si lo quieren buscar en la sentencia que está en las redes, en el punto 4.43, habla de la inexistencia del crimen de soborno. Y en el 4.42 vuelve a hablar de que la falta de determinación de estas circunstancias, de hecho, hace inexistente el delito de soborno. Y yo quisiera decirle a la Suprema Corte que está equivocada en ese punto. No se pudo probar quiénes son los responsables de recibir esos sobornos. Eso es una cosa. Pero el crimen de soborno ocurrió. Eso es como decir, han asesinado a una persona y te lo tiran en el frente de tu casa y te dicen, no, aquí no ha pasado nada. Aquí no ha habido un asesinato. Pero tú tienes un asesinato. Tú puedes decir, no sabemos quién cometió el asesinato, pero el muerto está muerto. El muerto está ahí. Y este muerto no solamente está muerto, sino que lleve. Entonces, por eso es preocupante el lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, hay que tener siempre mucho cuidado con eso. Pero volviendo al punto que tú señalas, efectivamente, desde Participación Ciudadana le hemos estado dando seguimiento a estos casos desde siempre, desde el inicio. Y me recuerdo como ahora, y tal vez creo que es la primera vez que lo voy a mencionar en público, que giramos una visita a Jean Alain Rodríguez. Cuando era procurador. Cuando era procurador en la República. Preocupados porque notábamos que la investigación no se estaba profundizando. Por ejemplo, se había obtenido autorización al juez de la instrucción, que era un juez de la Suprema Corte de Justicia, para ir a Brasil a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht allá. Y fuimos a decirle al procurador Jean Alain Rodríguez que por qué no terminaban de ir un equipo de fiscales dominicanos a Brasil a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht, a esos ejecutivos que no vinieron a República Dominicana. A esos ejecutivos que no vinieron a República Dominicana y que conocían perfectamente quiénes estaban detrás de los codinomes. Sí. Y la respuesta de Jean Alain Rodríguez, que repito, estoy mencionando esto por primera vez en público, fue lo que ocurre, que la inteligencia norteamericana nos ha informado que esos ejecutivos van a cambiar su versión. Entonces no hacemos nada con ir a recoger la opinión. La verdad que yo me quedé de una sola pieza. Guau, porque la inteligencia norteamericana fue quien descubrió la corrupción. No solamente en República Dominicana, sino en otros 11 países. 788 millones más o menos se calcula de acuerdo a lo que dijo el propio Odebrecht. Y la realidad es que debió profundizarse esa investigación para que ese déficit probatorio, que cuando Miriam Germán lo detectó, había todo el tiempo del mundo para poder cubrirlo. Porque eso fue cuando se conocieron las medidas de coerción y la fase de investigación estaba en su apogeo en ese momento. O sea que hubiese podido perfectamente irse a Brasil, hacerle las preguntas. Porque aquí vinieron tres ejecutivos de Odebrecht a declarar, pero no vinieron los que manejaban las transferencias. Entonces eso era lo que tenían los codinomes detrás. Y eso quedó sepultado con esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Porque si le hubieran preguntado, entonces ahí van a salir funcionarios del gobierno y legisladores, que por cierto coincide con que ahora en el Código Penal que han aprobado, han puesto que los crímenes de corrupción prescriben a los 20 años. Y los sobornos de Odebrecht comenzaron justo hace 22 años. ¿Y dónde fueron aprobados? Fue en la Cámara de Diputados y en el Senado, por mayoría de votos. Entonces, no perdamos esa punta, de ese hilo. Pero yo quisiera resaltar algo positivo. Siempre hay que mantener la esperanza. ¿Aún en medio de la peor tormenta? Sí, en medio de la peor tormenta hay que mantener la esperanza. Y buscar los aspectos positivos. En esa sentencia de la Suprema Corte que absuelve a los imputados que quedaban, que quedaron, porque fueron tres al final que quedaron, de 14 que habían originalmente. Pero bueno, en esa sentencia hay un punto interesantísimo. Y fue que uno de los imputados pidió la extinción de la acción penal porque había llegado el plazo máximo de duración del proceso, que es de cuatro años. Y el proceso ya tenía siete años cuando se pidió. ¿Y qué responde la Suprema Corte, la sala penal, en esta sentencia de ahora, en esta de hace unos días? Que ese no es un plazo matemático y que hay que tomar en cuenta una serie de factores, la complejidad de los casos, el número de imputados, una serie de factores, y que no se puede calcular de manera matemática. Eso es muy importante para los casos que todavía permanecen de corrupción administrativa en los tribunales, que corren el riesgo de extinción. Antes, Pancho, de continuar con esos casos que corren el riesgo de extinción, se menciona mucho que el expediente que preparó el Ministerio Público en su momento, del caso de Brecht, tenía carecía más bien de pruebas. Ustedes me imagino que pudieron ver esa medida de coerción. ¿Qué fue lo que analizaron, al menos desde el punto de vista de ustedes, cuando revisaron ese expediente, qué vieron que faltaba o que sobraba, cómo se componía? Bueno, yo expliqué que uno de los aspectos principales era ir a Brasil a interrogar directamente a los ejecutivos. ¿Ustedes saben por qué? Porque esos ejecutivos habían sido interrogados en Brasil. ¿Pero por quién? Por los brasileños, que estaban interesados en lo que pasó en Brasil. Claro. Por los peruanos, que estaban interesados en lo que pasó en Perú. Sí. Por los colombianos, que estaban interesados en qué pasó en Colombia. Pero no hubo un interrogatorio de los dominicanos, preguntando qué pasó en República Dominicana. Entonces, resta ya ese interrogatorio. Y además de eso, ¿qué otras cosas no tenían? Y obviamente, el rastro del dinero, bueno, efectivamente, el dinero se pudo rastrear gracias a las declaraciones de Odebrecht, de que ingresaban en las cuentas de Ángel Rondón Rijo, que en ese expediente era catalogado como el intermediario. Y yo no quisiera que este esquema de intermediación ahora se convierta en el precedente que van a seguir todos los casos de corrupción, o todos los corruptos, en el sentido de, vamos a buscar a alguien que sirva de intermediario para que no se pueda llegar a los sobornados. Sí. Que no sea funcionario. ¿Y qué falló ahí? Seguir el rastro del dinero. Porque el dinero se sabía, se obtuvo información de que eso, no 92 millones, sino un poco más, ingresó en las cuentas de compañías controladas por Ángel Rondón. Ángel Rondón decía que esos eran pagos por trabajo que había hecho Odebrecht, o por comisiones por ser intermediario en los trabajos que se conseguía Odebrecht. O sea, que admitió que esos fondos llegaron a sus cuentas, a la cuenta de sus compañías. Y sin embargo no se pudo seguir el rastro para saber de dónde salió de ahí para llegar a qué sitio. No se pudo. O no se quiso. Definitivamente que no se quiso. Hay que hablar con contundencia en este tipo de casos. Aquí hubo lamentablemente, y yo me recuerdo como ahora, y ustedes también recordarán. Por eso ocurrió en el 2017, esto que estoy narrando ahora, de un procurador general de la República muy activo, ruedas de prensa, continuamente hablando de que... Cámaras en los arrestos de madrugada. Todo un aparataje de publicidad para sencillamente desistir de investigar dónde fue a parar ese dinero. Y el dinero, no, no, qué les digo, no es invisible. El dinero deja rastros. Termina llegando a cuentas bancarias. Claro. Sea locales o sea internacionales. Y esas cuentas internacionales, la justicia dominicana tiene que aprender a llegar a ellas. De hecho... Bueno, primero tiene que querer averiguar. Yo he participado en casos, obviamente, de corrupción dentro del sector privado, donde ejecutivos privados roban dinero, ¿dónde los trasladan? A los paraísos fiscales, a Estados Unidos. Y en esos casos en los que yo he participado, pues se ha contratado abogado en Estados Unidos para seguir el rastro del dinero y hemos encontrado hasta dónde llegó el dinero. Claro. Entonces, si lo puede hacer el sector privado, no lo puede hacer el sector público. Exacto. Claro que sí. Lo que pasa es que se necesita voluntad. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué no se decidió ir a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil? Porque esos ejecutivos iban a mencionar nombres de influyentes funcionarios públicos y legisladores. Ministros y legisladores. Que era una papa caliente en manos, en la mano de Jean Aran Rodríguez, que era un compañero de todas esas personas, incluyendo de funcionarios de la oposición inclusive. Pero bueno, él no quería tener en sus manos esos nombres porque iba a tener que darlos a conocer. Y la mejor manera de no tenerlo en las manos es sencillamente no ir a Brasil a preguntar. No preguntarle al que estaba ofreciendo todos los datos. Ahora, hablando de Jean Aran Rodríguez, está el caso de él, mencionaste ahorita Coral, Medusa, que están todos en curso. Pulpo. Pero sí, resulta que los procesos judiciales tienen un límite de tiempo y resulta que los abogados, abogados con mucha capacidad, muchos de los cuales defienden a personas acusadas de casos de corrupción y se especializan en darle largas al proceso. Y llega un momento en que se cae por tiempo, nada más. Lo primero es sacarlo de la cárcel y una vez en su casa a darle largas. Un día no se puede porque el abogado de un imputado no fue, le dolía la barriga. El otro día un incidente, en fin, lo van alargando. Y si bien tiene un plazo cada proceso, el juez no tiene la facultad e incluso el deber de ir superando todos los obstáculos que pongan los abogados defensores que quieren darle largas al caso. Mira, el control del tiempo de los casos lo tienen los jueces, no los fiscales, no los abogados, sean de la defensa, sean de los creyentes, no, lo tienen los jueces. Los jueces son los que controlan la audiencia, tienen la policía de la audiencia, como se llama, y controlan los tiempos. En consecuencia, cada vez que hay una extinción de la acción penal, al primero que hay que revisar es al juez. Yo pongo un ejemplo, tú mencionaste el caso Medusa, tú sabes cuántas audiencias se celebraron en la fase preliminar, que no se determina en esa fase quién es el culpable o inocente, sino si va a juicio de fondo o no. 94 audiencias. Dos años completos tomó la audiencia preliminar. Eso es intencional. Y nosotros, en Participación Ciudadana, hemos estado dándole seguimiento a cada audiencia por qué se aplazó y cuáles son los casos más frecuentes. Oh, salud de un imputado, de un abogado. El último caso fue curioso y fue que el abogado de una de las personas imputadas le salió su residencia en Estados Unidos y tuvo que ir a Estados Unidos. O sea, cuando tú comienzas a ver las causas de aplazamiento, tú te das cuenta que obviamente hay una estrategia de dilación del proceso, como tú bien señalas. A la cual el juez puede ponerle freno o puede prestarse a ello. ¿Y qué pasó el año pasado? Que Participación Ciudadana envió una carta a Henry Molina, presidente de la Suprema y del Consejo Nacional del Poder Judicial, pidiéndole que el Consejo del Poder Judicial en trabajos de forma administrativa aligere la carga de trabajo de los tribunales que están conociendo estos casos, para que solamente conozcan esos casos y no tengan otras tareas para agilizar los procesos. Nos acabaron, dijeron, ¿quieren que el Consejo sea que declare o que decida el caso judicialmente? No, nosotros no estamos pidiendo que el Consejo... Pero aligieran la carga. Es sencillamente que tome como pasó el caso Baníter. En el caso Baníter se le pidió lo mismo a Jorge Subero Iza. ¿Y qué hizo la Suprema de entonces? ¿Habilitó una sala del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la modernizó, dio exclusividad a esos jueces para conocer solamente el caso Baníter y el caso se pudo conocer a pesar de la complejidad en un tiempo razonable? Eso le estamos pidiendo al Consejo del Poder Judicial actual, que esos jueces puedan celebrar la audiencia tres veces por semana. Que, por cierto, en el caso Medusa también se le pidió al juez que celebrara audiencia más frecuentemente y los abogados de la defensa protestaron diciendo que este no era el único caso que ellos tenían y no podían concentrarse nada más en este caso. Es decir, que ahora también otro tema de dilación es cuántos casos tienen los abogados. Exactamente. Exactamente. Entonces, pero repito, el control de los tiempos y de los tiempos que se dan, porque, por ejemplo, en el caso Baníter, hubo un caso curioso, hubo un abogado que rompió los récords Guinness porque tuvo siete días en su discurso de cierre, siete días, pero ese récord fue roto ahora. En el caso de Jean Alain Rodríguez, precisamente, por su defensa técnica, que duró más de siete días, exponiendo argumentos con muchísimas anécdotas. Yo que... Es decir, con muchos cuentos. Yo que sigo esas audiencias y, claro, escuchar a Carlos Balcácer siempre es un placer porque es un abogado. Es un tremendo abogado. Es un tremendo abogado. Y esas anécdotas para mí tienen muchísimo interés por curiosidad, pero para el desarrollo del proceso... Eso alarga. ...no necesariamente, ¿no? Entonces, los jueces son los que tienen que poner freno a ese tipo de situaciones. Pero ahora, Pancho, en el caso de Jean Alain, pasan ellos a... en esta nueva etapa, pasan incluso a un tribunal que conoció los casos de los supertucanos y también de los tres brazos. Y hay algunos señalamientos que se hacen hacia ese tribunal, en específico esa sala, porque dicen, bueno, esta sala, estos jueces fueron los mismos que conocieron estos casos, que son casos que también dijeron, ay, no, que se extinguió el proceso. ¿Cómo? ¿Qué uno puede esperar? Efectivamente, ha sido apoderado del caso Medusa, el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional, que está integrado por Keila Pérez Santana, que lo preside, y por los magistrados Elías Santini y Arisleida Méndez Batista. Y, bueno, todos los ojos del país van a estar sobre esos casos, no solamente sobre Medusa, sobre esos casos, porque usted se pone a ver, por ejemplo, el caso Coral 5G, Coral y Coral 5G, ¿no? Que es donde está... Girón, el cantante del año, que por cierto, no es testigo, él es un imputado. Y él lo que está haciendo es un ejercicio de su defensa material. Por eso, cuando lo interrumpían, la magistrada que preside esa sala rechazaba la objeción, porque no era un testimonio, el testigo no puede leer, por ejemplo. Y Girón leía, porque no estaba como testigo, estaba como imputado, ejerciendo su defensa material, y igual que los abogados pueden perfectamente leer cualquier nota, cualquier tema que tenga, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que muchos de los imputados en esos casos se están viendo en el espejo de Girón. Por ejemplo, en Calamar, donde el Ministerio Público ha llegado a acuerdos con personas que estaban comprometidas penalmente. Y hay gente que dice, ¿qué pena? Le van a aplicar un criterio de oportunidad a algunos de esos que ya se confesó culpable. A Mimilo Jiménez. Por ejemplo. Y yo lo explico diciendo que hay que elegir el mal menor. Claro. El mal menor. ¿En qué sentido? A mí no me gusta que una persona que cometió un crimen salga sin una sanción drástica. No solamente con la devolución de los bienes que robó, sino con una sanción drástica. Pero me preocupa muchísimo más que esa cabeza de la corrupción quede incólume sin sanción. Sí. Porque entonces se repite la corrupción hacia adelante. Entonces, en caso Calamar, los imputados y su defensa están viendo a Girón con preocupación. Porque ya se están imaginando a Mimilo Jiménez sentado en el banquillo de los testigos. Cantando también. Diciendo lo que ocurrió. Y ojo, van a decir, eso no es prueba. En materia penal hay libertad probatoria. Solamente se pueden excluir las pruebas que se obtuvieron ilegalmente. Pero después hay que escuchar a todo el mundo ahí. Claro. Y si esa declaración de Girón, que no es testigo, en consecuencia no es prueba, se corrobora con documentos, porque él a cada rato dice, eso está en lo WhatsApp que yo entregué, o en las pruebas que entregué a la Procuraduría. Si lo que él está diciendo está sustentado en prueba documental, no hay nada que hacer. Igual va a pasar con los relatores premiados para seguir utilizando el término que Uchi utilizaba. Sí. Que van a decir, claro, está declarando de esa manera porque llegó a un acuerdo con el Ministerio Público. Ahora, si las pruebas que depositó el Ministerio Público corroboran lo que ese testigo está diciendo, repito, ahí no hay más nada que hacer. Ahora, sí, hay preocupación por la suerte que van a seguir estos casos. Yo por eso quise enfatizar que esta sentencia que acaba de dictar la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia toca el tema de la extinción de la acción penal. Pero estableciendo el criterio que ya ha establecido la Suprema Corte e inclusive el Tribunal Constitucional Dominicano e inclusive el Tribunal de los Derechos Humanos Europeo, que ha dicho la extinción se pone como sanción cuando no se puede obtener una sentencia en un plazo razonable. Ahora yo pregunto, el plazo razonable es el mismo en un caso que tiene un solo imputado y cinco pruebas que aquel que tiene 62 imputados y 3.000 pruebas. No es razonable usted querer aplicarle una camisa de fuerza a un caso tan complejo como ese. Eso está clarísimo. Uno de esos casos tiene 12.000 y pico de páginas, el expediente. ¿Y ustedes saben cuántas páginas tiene la resolución que envía juicio de fondo en el caso Medusa a los imputados? ¿Cuánto? 11.000 y pico. La resolución. La resolución. ¿Y el expediente cuántas tiene? Centenares de mil. Entonces usted le quiere aplicar una camisa de fuerza de cuatro años, eso no es razonable. Tú sabes que el tema de la prisión preventiva, a nadie le había molestado mientras cae preso un mecánico, un pintor de brocha gorda, un agricultor, nunca, nunca. Y ahora es una preocupación de alguna gente que el debido proceso, qué sé yo cuánto. Y por supuesto que la justicia tiene que ser justa, tiene que ser legal, tiene que observar las leyes. Pero es un interés súbito que nunca se había expresado porque no caían presos grandes corruptos. Ahora hay que tener un cuidado exquisito. Pero tú sabes lo que ocurre, Uchi, que en estos casos de corrupción, igual que en los anteriores, que no llegaron a sentencia condenatoria, me recuerdo que en ese trabajo de 20 años de impunidad, Participación descubrió un solo caso de corrupción que llegó a sentencia definitiva condenando, un solo caso en 20 años. ¿Ustedes saben lo que pasó con ese caso? Fue indultado. Eso demuestra Flores Estrellas. Fue indultado. Eso revela que no ha habido voluntad política de perseguir seriamente la corrupción. Ahora, hay temas que son preocupantes porque, bueno, los corruptos tienen acceso a muchísimos recursos y pueden pagar los mejores abogados, y lo están pagando, los mejores abogados de este país. Usted lo ve ahí desfilando, son los mejores abogados. Son estrellas. Son estrellas, claro que sí. Ahora, no se contentan con contratar abogados, contratan lobistas, y no solamente en territorio dominicano, sino allá. Y, por ejemplo, ¿y equipos mediáticos? Prisión preventiva. En Calamar había algunos cuantos con prisión preventiva, y de repente un senador en Estados Unidos salta diciendo que la prisión preventiva en República Dominicana se aplica equivocadamente. ¡Qué interesante! Sí. Un senador preocupado por los temas de justicia en República Dominicana. Un senador de allá preocupado por lo que pasa aquí. Se descubrió quién era el que lo interesaba en ese tema. Y después... Tuviste, ¿verdad? Sí, sí. Y después... Es decir, una persona ligada al caso aquí. Y después, un segundo senador... Un hijo de uno de los imputados. Y después un segundo senador norteamericano también se interesó en el desarrollo de los procesos penales diciendo que solamente se perseguían a los gobiernos anteriores. Fíjese, un segundo senador interesado en el mismo proceso, ¿no? ¿Y qué mueve a que esa gente que está allá en Estados Unidos le interese tanto lo que pasa en una islita, un poquito de media mitad de...? Bueno, porque ese es el trabajo de los lobistas. Lo mismo en Estados Unidos está permitido. O sea que el lobista profesional le pide una cita al senador. El senador lo recibe y le explica su interés y provoca que ese senador, de alguna manera, dé una declaración pública, que entonces de repente en República Dominicana comienzan a preguntarle, y lo sé por experiencia, al magistrado Jorge Subero Isa, ¿qué opina sobre la opinión del senador norteamericano que dice que la prisión preventiva...? Claro que la prisión preventiva tiene problemas en República Dominicana, pero es ahora que se descubre. No con la gente pobre, como tú dices, sino con las personas que llegan a prisión preventiva que tienen un nivel social diferente, ¿no? Claro que si te piden tu opinión, tú vas a decir, hay que mejorar ese tema. La prisión preventiva no se puede estar pidiendo por cualquier cosa. Pero a mí vinieron a preguntarme mi opinión y yo decidí no darla porque yo no voy a prestar a hacer coro de esos lobistas y esos equipos mediáticos que están preparando para favorecer esos casos judiciales. Son campañas mediáticas. Así mismo es. ¿Y cómo se responde a una campaña mediática? Interesada. ¿Cómo? ¿Cómo se responde a una campaña mediática? Aplicando la ley. Y a través de los medios. Sí, exactamente. En el caso de Baninter, me recuerdo como ahora, había el principal imputado, ustedes recordarán, tenía uno de los principales abogados penalistas de la República Dominicana como defensor, Marino Vinicio Castillo. Sí. Que de repente, en su programa La Respuesta, todos los domingos lo convirtió en un tribunal para defender al principal responsable del fraude de Baninter. Y nosotros, como abogados del Banco Central, el equipo completo, fue al Banco Central a decirle eso hay que contrarrestarlo, hay que dar la versión nuestra a la opinión pública, no se puede condicionar la opinión pública de esa manera. Y el gobernador del Banco Central de entonces, que es el actual, estaba medio renuente porque Banco Central nunca se mete en ese tipo de perfil, ¿no? Sí. Pero finalmente lo aprobó y montamos un programa de televisión conducido por Carmen Inver Rugal y Vinicio Castillo salieron domingo y nosotros saliamos el martes. Ah, que si querían ir al tribunal de la opinión pública, que no debería, pero si querían ir, uno como abogado no se puede quedar neutral, uno tiene que ir también a ese campo a defender sus argumentos. Claro, sí, eso es una realidad que hay campañas mediáticas. Que por cierto, que yo he sido víctima de esa en las últimas semanas. Ah, claro, sí. Pero mando un mensaje, lo he mandado ya por X y lo mando, aprovecho de esta ocasión para enviarlo también, si lo que pretenden es callarme, no lo van a lograr. Yo creo que lo saben, yo creo que lo saben, pero así es como se cuecen estos sancochos aquí. Pancho, se espera también, bueno, ya viene el 16 de agosto y con el 16 de agosto varias reformas y demás. Además, es mucho lo que se ha hablado del Ministerio Público en estos días con esa reforma que presenta el presidente Luis Sabinader, o más bien esa propuesta de reforma a la Constitución que presenta el presidente Luis Sabinader con relación al Procurador General de la República, que pasaría a llamarse incluso Abogado General de la República, pero no solamente tenemos eso, sino que hay una, se está cocinando un Ministerio de Justicia por igual, que pasaría a asumir varias funciones del Ministerio Público. Entonces, ¿qué se podría esperar del Ministerio Público en estos próximos cuatro años? Lo primero es decir que estos próximos cuatro años van a ser tiempos de reforma, porque el presidente ha hablado no solamente de una reforma constitucional, una reforma fiscal, una reforma de la Policía Nacional, una reforma del sector eléctrico, una reforma de la seguridad social, nos esperan vientos de reforma durante los próximos cuatro años. Y concentrándonos ahora en lo que tú mencionas sobre el sistema de justicia, que debió ser más profunda la reforma que se plantea, yo escuchando a Francisco Domínguez Brito en este mismo programa hace un ratito, me percaté de algo que había pasado por alto, y es que actualmente la Constitución establece cómo está integrado el Consejo Superior del Ministerio Público, que está integrado por el Procurador General de la República que lo preside, por un adjunto del Procurador, por un Procurador de Corte, por un Fiscal de Distrito y por un fiscalizador. Ese es el órgano de gobierno del Ministerio Público. Y de repente, en esta reforma que se nos propone, yo fui el martes a la consultoría jurídica, fui de los abogados invitados, y no me percaté en ese momento de que en la propuesta de ley que declara la necesidad de la reforma se está eliminando la integración del Consejo Superior del Ministerio Público. Y se está diciendo que la ley definirá cómo se organiza y funciona el Consejo Superior del Ministerio Público. ¿Y eso qué te parece? Que yo preferiría que me dijeran cuál es el modelo que van a utilizar antes de yo dar una opinión. Claro. Porque tú vas a sustituir el Consejo Superior del Ministerio Público por otro. ¿Por quién? ¿Qué modelo tú vas a utilizar? ¿Cómo se va a seleccionar? Porque ahora mismo hay un modelo. Y tú lo estás eliminando de la Constitución, pero ese modelo está en la ley del Ministerio Público. Ahora, ¿tú lo vas a modificar? ¿De qué forma lo vas a modificar? Yo creo que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo tiene que explicar ese punto que Francisco Domínguez Brito ha traído a colación. Eso hay que ponerlo claro. Ahora, yo soy de los que estoy de acuerdo. Con las medidas que ayuden a la independencia del Ministerio Público. Nunca va a haber un Ministerio Público 100% seguro o independiente. Eso depende de la persona que pongan allí. Ahora. Bueno, pero si tú pones a un miembro del Comité Político del Partido del Presidente, eso no hay ni que averiguar más nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Crear las condiciones para que esa independencia pueda ser ejercida. ¿Y cuáles son esas condiciones que este proyecto que propone el presidente Abinader plantea? Bueno, la designación ya no por decreto del Poder Ejecutivo, sino por decisión del Consejo Nacional de la Magistratura a propuesta del presidente. El presidente propone y el Consejo decide. Ya no va a ser un decreto del Poder Ejecutivo. Eso reduce la discrecionalidad. Es verdad que el Consejo Nacional de la Magistratura va a estar controlado por Luis Abinader los próximos cuatro años, pero ya vendrán otros tiempos y otras composiciones. El segundo elemento que ayuda a la independencia es la inamovilidad del Procurador. Una vez designado por el Consejo, no va a poder ser removido excepto por juicio político. Y eso ayuda a la independencia del Ministerio Público, porque ya no tiene que caerle simpático al presidente de la República con sus decisiones. Y hay un tercer factor importante. En el perfil de la persona que va a ocupar esa posición, no puede haber sido, en los últimos cinco años, dirigente político de un partido político o candidato de un partido político. Me parece poco el plazo. Pero muy bien, avanzamos. Lo que estoy diciendo es que en esa propuesta hay tres condiciones para mejorar la independencia del Ministerio Público. Yo no estoy diciendo que con eso se sana la situación, pero se mejora. Ya. Bueno, muchas gracias. La verdad es que pudiéramos pasar, seguir y hacer otro programa aquí con Pancho, pero se nos acabó el tiempo. Muy agradecidos. Como decía mi padre, el tiempo se va muy rápido en tan buena compañía. Ah, sí. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos luz en todo esto que tú conoces también. Y muchas gracias a ustedes, amigos, que nos acompañan cada día. Para ustedes trabajamos. Aquí seguimos. Mañana, a la misma hora de siempre. Ah, yo creo que... Que falta todavía un ching, dice el camarógrafo. Señores. Sí. Usted sabe lo que es eso. Yo creé, me están haciendo señas y yo creo que se acabó el programa. ¿Cuántos minutos faltan? Que falta como uno o dos minutos. Ah, que falta una pausa. Ah, una pausa. Pero después de eso no va a quedar tiempo. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!